Tan elegantemente Y no confundo lo que siento con una ilusión Yo si te quiero con el alma desde que te vi Pero pa' que si no te importa nada mi dolor Y como quisiera tenerte yo aquí Para decirte lo que siento yo Y es tan difícil, y es tan difícil vivir sin tu amor Porque no te tengo y yo sufro por ti Y como quisiera tenerte yo aquí Para decirte lo que siento yo Y es tan difícil, y es tan difícil vivir sin tu amor Porque no te tengo y yo sufro por ti Yo sé que vas a recordarme cuando no estés aquí Yo sé que vas a recordarme Cuando empieces a extrañar todo lo que yo te di Y como quisiera tenerte yo aquí Para decirte lo que siento yo Y es tan difícil, y es tan difícil vivir sin tu amor Porque no te tengo y yo sufro por ti Mis amigos Hoy quiero que me digas si este amor es un recuerdo Recuerdos son las cosas que quedan en el olvido Y yo a ti te voy a amar hasta el final Y yo a ti te voy a recordarme cuando no estés aquí Porque yo tengo que quererte Porque yo tengo que quererte dime la razón Porque si tú me miras yo pierdo el control Yo no quisiera saludarte ni decirte adiós Pero yo sé que si me hablas pierdo la razón Y como quisiera tenerte yo aquí Para decirte lo que siento yo Y es tan difícil, y es tan difícil vivir sin tu amor Porque no te tengo y yo sufro por ti Y como quisiera tenerte yo aquí Para decirte lo que siento yo Y es tan difícil, y es tan difícil vivir sin tu amor Porque no te tengo y yo sufro por ti Yo sé que vas a recordarme cuando no estés aquí Yo sé que vas a recordarme Cuando empieces a extrañar todo lo que yo te di Y como quisiera tenerte yo aquí Para decirte lo que siento yo Y es tan difícil, y es tan difícil vivir sin tu amor Porque no te tengo y yo sufro por ti Y es tan difícil, y es tan difícil vivir sin tu amor Y es tan difícil, y es tan difícil vivir sin tu amor